¡Hola a todos! Aquí es Ruxataje comentando en un nuevo gente y como estáis viendo hoy chicos os voy a enseñar cómo conseguir el segmento del elmiento. Bueno gente, y antes de continuar con el vídeo os voy a decir que estamos sorteando un Baruch Prime y una Orthos Prime en mi canal de Twitch, ¿vale? Que os lo dejaré en la cajita de la descripción. En mi canal de Twitch, gente, también os ayudo, podéis ponerme cualquier duda, cualquier pregunta, ¿vale gente? Y también estoy pensando en, más adelante, ir sorteando más cositas. Así que nada, adiós espérate para que no sepáis quién es el elmiento, es el bichito este, el gusano intestinal que tenemos aquí en nuestra nave, ¿vale? Como muchos sabréis, la única manera para entrar siendo Nobel al elmiento es teniendo un quiste, ¿vale? Nos sentamos aquí y como veis pone Exter Parkiste, que si no lo veis es esa bolita que tenemos ahí al lado del cuello, ¿vale gente? Y ahora os voy a decir cómo vamos a conseguir al elmiento. Chicos, lo primero que haremos será ir a Deimos, exactamente a Necralis, ¿vale? Y hablaremos con Hijo. Es importante que tengamos reputación 3 en Necralis. Costará 15.000 de reputación y como veis vamos a necesitar marcador de velocípido, aleación de atramalio, masa muscular saturada y ganglio. Pero no os preocupéis por eso porque ahora os voy a enseñar cómo conseguir cada una de las cosas. Vale chicos, para ello utilizaremos un rifle tranquilizador y deberemos buscar al velocípido morado, ¿vale? Utilizaremos el rifle para dormirlo y así poder conseguir su marcador. El velocípido morado, ¿vale? Se encontrará más o menos por esta zona de aquí, cerca de Undulatum. Vamos con la aleación de atramalio. Tampoco tiene mucho, simplemente vamos a OTAC y vemos aquí el plano de aleación de atramalio. Hay que pillarlo por mi reputación y después farmearlo, no hay más. Ahora vamos con la masa muscular saturada, ¿vale chicos? Ahora lo único que hay que hacer es ir a buscar un pez, capturarlo, ir a Hija y cortar el pez. Y ya tendremos masa muscular. Y por último y más fácil que yo, ganglio, gente. Mirad, vais a conseguir un montón de ganglio cuando disparéis a estos arbolitos, ¿vale? Vale chicos, cosas a tener en cuenta del elminto. Vale, vamos a iniciar el elminto, ¿vale chicos? Y como veis me he puesto a AS normal para que veáis que solo los warframes normales son los que va a poder subsimir. ¿Qué significa que el elminto subsime un warframe? Pues básicamente es que te subsime el warframe y te da una habilidad de ese warframe, ¿vale? Yo por ejemplo aquí subsimí a Whis, también subsimí a Sebagoth que es el de Penumbra, también a Gara. Vale chicos, maneras de subir rápido de nivel el elminto, ¿vale? El nivel está aquí, ¿vale? Como veis yo voy por el sexto nivel. Y yo os recomiendo las primeras habilidades que trae el elminto, ¿vale? Por ejemplo empoderar es una de ellas. Vale, lo vais a alimentar ya que consume muy pocos recursos. Lo vamos a alimentar aquí en alimentar a Rusminto. Lo tengo yo llamado. Y aquí como veis tenemos todos los recursos, ¿vale? Como veis aquí hay una flechita arriba que significa que los va a saciar más, ¿vale? Es decir, si yo le doy un cristal largón va a saciarse más que ahora sí se lo vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque ya no hay flechita. ¿Y qué pasa cuando le doy mucho de algo? Mirad, vamos a darle por ejemplo el Grookdul que ocupa muy poquito. 30, ¿vale? Ahí, veis que ya no da nada, ¿vale? Nos sube igual y le volvemos a dar y ahora hay una flechita para abajo. Eso significa que te va a consumir muchísimos recursos y no te va a valer de nada. Para alimentar una cosa u otra quiero decir óxidos, cal, bióticos, ¿vale? Nos vamos a ir por aquí. Y vamos a seleccionar siempre lo que mayor tengamos y lo que menos nos cueste, ¿vale? Vamos a alimentarlo. Vamos a ver que necesita empoderar, ¿vale? Empoderar necesita 18 cal. Ahora, ¿qué hacemos? Infundimos habilidad aquí abajo y lo cambiamos por una habilidad que tenga ese Warframe, ¿vale? Yo, por ejemplo, le voy a quitar el de Shuriken, ¿vale? Confirmamos y aquí tenemos las tres configuraciones o los tres slots del Warframe. Vosotros seleccionáis el que queráis y confirmamos y ya estaría puesta la habilidad, ¿vale? Gente, ahora solo tocaría entrar en batalla y comprobar que está la habilidad. También podéis quitarle la habilidad infundida. ¿Cómo lo hacemos? Estamos aquí mirando habilidades, ¿vale? Y, por ejemplo, la que está infundida en A, como os pone aquí, le dais ahí. Quitar infusión. Sí. Y ya está la habilidad quitada, ¿vale, gente? Y como estáis viendo, ya tengo la habilidad puesta, ¿vale? Como estáis viendo, vamos a poner pantalla de humo y le hemos dado como un poquito más de fuerza que realmente esa habilidad no conviene, ¿no? Darle más fuerza. Simplemente, pues, hace que desaparezcamos, ¿vale, gente? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!